Dios les bendiga mis niños amados en Cristo Jesús, le doy gracias a Dios por darme el privilegio de estar aquí una vez más y para empezar vamos a orar amén Padre bendito que estás en gloria Señor Jesús, te damos gracias Padre Dios te damos gracias Señor por este momento Padre te pido Señor Jesús que tú bendigas a cada niño, a cada niña Señor que bendiga su hogar y su familia bendito Padre y que tu preciosa sangre Señor los cubra y los guarde de todo mal todo esto te lo pido Señor en el nombre de Cristo Jesús, amén hoy en este día quiero presentarles lo que he preparado para ustedes y hoy vamos a hablar en el libro de Juan capítulo 10 y vamos a memorizarnos del versículo 27 la Biblia habla y dice que nosotros nos compara a nosotros como unas ovejitas y la ovejita vive en grupo y viven muchas ovejas juntas pero cuando una ovejita sale del camino y se despía todas las demás le siguen y puede perderse fácilmente entonces como las ovejitas necesitan ayuda a ser guiadas las ovejitas necesitan a un pastor y la Biblia dice que nosotros somos las ovejas pero que nuestro Señor Jesucristo es nuestro buen pastor y la ovejita depende del pastor para que la guíe para que le dé de comer para llevarla donde tiene que ir porque el lobo siempre está con sus ojos viendo donde está la ovejita para comérsela pero la Biblia dice que el Señor Jesús es nuestro buen pastor y que Él nos cuida y Él nos guarda porque el lobo es el diablo pero si nosotros tenemos a nuestro buen pastor que cuida de nosotros nada malo nos va a pasar la Biblia dice que Jesús es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas pero que sus ovejas le conocen y oyen su voz y si tú, no sé si tú sabías pero hay gente que a veces quiere intentar hacerse ver como el pastor de las ovejas y empieza a llamarle y empieza a hacerle ruidos pero las ovejitas los ignoran y no les hacen caso pero cuando viene su pastor y empieza a hacer el sonido con el que se comunica con sus ovejitas todas las ovejitas vienen y le hacen caso y encontré un video y lo voy a compartir contigo y voy a poner el link abajo para que tú puedas ver como las ovejitas conocen perfectamente la voz de su pastor y también tú y yo necesitamos aprender a conocer bien la voz de nuestro pastor porque así el lobo no puede venir ni nos puede dañar ni nos puede hacer nada malo y quiero compartir este versículo contigo se encuentra en Juan 10, 27 y dice mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y ellas me siguen entonces nos tenemos que asegurar que nosotros que somos ovejitas de Jesucristo estemos atentos a escuchar su voz pero como vamos a escuchar la voz de Dios a través de leer su palabra porque cuando nosotros sabemos y conocemos su palabra el lobo no puede venir ni molvernos ni querernos robar porque conocemos la palabra de Dios hay una historia y una canción que también quiero compartir contigo y se trata de una una cabrita y esta cabrita andaba solita por todos lados y andaba perdida pero esta cabrita era bien desobediente y no hacía caso entonces un día esta cabrita le oró a Jesús y le dijo Señor Jesús yo ya no quiero ser desobediente yo quiero ser una ovejita y quiero que tú seas mi pastor porque así ya no voy a andar perdida y no voy a andar tan solita y esta cabrita decide seguir a Jesús y decide obedecer a su pastor y así tú y yo tenemos que seguir y obedecer la voz de nuestro pastor amén Dios te bendiga espero que hayas aprendido algo hoy en este día Dios te guarde y recuerda Juan 10 26 mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y ellas me siguen en inglés dice my sheep hear my voice they hear my voice and I know them and they follow me so let's follow Jesus amén sigamos a Cristo Dios te bendiga adiós amén amén